No, no estés con esa carita. Mira si viene, se arregla todo y vas a salir así, con esa cara en las fotos. No me mientas, no me mientas. La perdí para siempre. Arruinó todo. Fuiste muy valiente. Fui cobarde. La verdad que esto no me lo van con más. Me voy. ¿Cómo le pude hacer una cosa así a María? Fuiste honesta. No, fue un desastre. Yo no sé qué hacer ahora. ¿Qué haces acá? No hace falta que me explique nada. Me conformo con que Murphy te ame y te quiere a la mitad de lo que yo te amo y te quiero. Si vos sos feliz con Murphy, yo voy a hacer toda mi vida feliz. Soy una basura. Acortalo un poco con la mala onda, Luna. No el haga positivo. Ahora te quedo el campo libre para el rubio. Pero no me hables de él. No me lo nombres más. Yo no estoy para pensar en nadie. Menos para pensar en él. Ahora. La luna llora también de dolor. Al verme caminando en sentido contrario. El sentido de la vida lo perdí. Empecé a ser un inútil, todo un infeliz. La luna llora también por amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! I see your face Roberta, ¿qué pasa? ¡Un cura se viene todo! ¿Vos? Paz Paz, piedad, misericordia ¿Pero qué haces? ¿Vos sos el sacerdote que... Sí, 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 sí Yo estoy con Dios y Dios está en todas partes ¡Ay, Dios me lee! ¡Dios lo guarde! No, no, no Gracias, padre, por venir a bendecir nuestra casa Es un honor Ya la bendijo, se puede ir No, no, no ¿Cuál es el cuento? Sin vueltas ¿Qué? Esos son mis salvadores ¿Por qué? Sí, 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 señores Yo perdí la habitación que habitaba en una pensión y... Padre, perdón ¿Qué hace un sacerdote en una pensión? Lo mismo que un papa en el Vaticano, pero con menos suerte Se ha hecho cargo de una misión solidaria, soberbia, impoluta Se ha desprendido de sus bienes materiales para ponerse al lado de los que menos tienen Los más desamparados, los que más lo necesitan Sigo los pasos de San Francisco de Asís Que salió por esa puerta, así que bien pues No, para Se ha fruto Roberta Señor Hágame el favor de ponerle una taza más para el padre Sí, señor Padre Por favor, ya que nos hizo el honor de bendecir nuestra casa Denos el gusto y bendiga nuestra mesa Porque este amor que siento por vos No tiene fecha de vencimiento Te amo Y te amaré por siempre, Gastón ¿Luna? No La voy a quemar junto con todo lo que me recuerde este desastre ¿Por qué no le ves el lado positivo? Porque no puedo ver nada Tengo todos los ojos colorados de tanto llorar ¿Querés que te cuente qué hay acá? Hay un Gastón Murphy servido en bandeja No, no me lo nombres, Mili No pude dormir en toda la noche Pero los únicos diez minutos que pude dormir soñé con Marito Se me revuelve todo acá pensando cómo debe estar Eso se llama culpa Pero pensá que hubiera sido mucho peor si te casabas con él No, no sé cómo voy a hacer para sacarme todos estos recuerdos de la cabeza Ni un lavado de cerebro, ni un lavado de alma me va a sacar toda la culpa que siento Culpa de por vida Y bendice nuestro alimento por los siglos de los siglos Amén Por los siglos de los siglos Sí, qué bendición importante para la mesa Bueno, qué honor Bueno, amén 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 Padre ¿Yo lo puedo tutear? Sí Te puedo hacer una pregunta ¿Cómo tu rol como sacerdote en el casamiento vino por parte de la novia o del novio? No, del novio Fijito de garpe ¿Eh? No, no, carpe, carpe De carpe, carpe diem Disfruta el día, invita Bueno, disfruta el día, se puede decir fácil Pero la verdad yo la pasé bastante mal Anoche tuve muchas pesadillas La verdad es que no, sí, casi no pude dormir ¿No querés confesarte? No, no, porque no es practicante, no ¿Por qué habla por mí? No, sí No soy practicante, pero soy creyente Sí, soy creyente Pero el confesor natural tuyo es el doctor Lapsky No vas a andar ventilando tu vida última por ahí, todo lado Eso es verdad Sí, bueno, también es cierto que el doctor Lapsky últimamente está más preocupado por mi saxo y por cortar el pasto de su casa que por atenderme Bueno, tendrías que haber visto, ¿sabés qué? Me gustaría confesarme Confieses, sí Pero... pero... ¿Ahora? Ahora ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora, ahora, ahora ¿Mi cuarto? Permiso Señor ¿Padre? ¿Cómo se hace? No, no, no De acuerdo Primero hay que salir de la cama porque la cama te inactiva Después, algo muy importante, la luz Cada vez que sale el sol ¡No! Sí, 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 sí Y tercero también es muy importante, la ropa Nada de colores oscuros, todo, mira, como te gustavo, rojo, rayado, floreado, mucho estampado Tomá, anda eligiendo Yo te voy a preparar el baño con sal gruesa y limón O frutas Bueno, yo te tiro todo después No, no, no Cate conmigo No me dejes sola Armo el baño y te vengo a buscar Voy con vos ¡Luna! ¡Abrí! Está conmigo, mamá Peor, porque vos la manijeás más ¡Ábrime, Luna! Vos, dejá de manijear que vas a romper la puerta Se fue La muerte antes que la derrota No me responde la carta, no me responde los llamados Yo me muero de ganas de ir a la casa, pero no la quiero presionar Yo ya hice mucho La verdad es que la abuela de la novia no la pifió tanto ¿Eh? No, que la señora, la abuela No estaba tan desacertada con su opinión, ¿no? O sea, la morocha La novia, la novia básicamente Plantó al novio por vos ¿O no es así? Maldita la hora que se te ocurrió traer a tu primo O bendita No sabes Lo que no sabe En ningún salmo En cualquier momento mete la pata Y nos hunde a todos ¡Buen día! ¡Mamá! Por favor Por favor, ustedes, chicas Termírenla con este encierro Los papelones La depresión constante Ah, bueno No comiste nada Huelga de hambre también Luna no tiene hambre No quiere comer, mamá ¿Y vos qué sos, su intérprete? Mi amor Con lo que lloraste Te vas a deshidratar Tenés que comer algo, mamá No quiere comer No escuchás No te pongas densa Vos terminás de hablarme así ¿Y vos qué pretendés Con ese comportamiento infantil? A ver, ¿qué es esto? Ya estás grandecita Para estos llamados de atención, ¿no? ¿Qué pensás que es la vida? ¿Eh? ¿Hacer y deshacer a tu antojo? ¿Pensás que todos vamos a estar Alrededor tuyos Pendientes de un cambio radical? ¿Las 24 horas del día? No quiero que estén pendientes Bueno, entonces demóstralo, querida Porque lo único que estás haciendo ahora Es manejarnos a tu antojo Como una chica caprichosa A los 11 años te lo aguantaba Pero ahora, por favor Ya estás grandecita Mamá Estoy harta Cansada De su egoísmo Del tuyo ¿Qué se piensa? ¿Qué te piensas? ¿Que estás sola? Estamos todos Toda la familia Tenés alrededor tuyo Pendientes Alertas de un mal paso más Que vas a dar Porque eso es lo que haces Con cada chiquilinada tuya, Luna Te comportas peor que tu abuela Y no te creas que das una imagen De tierna, graciosa, simpática, ¿eh? Tu imagen es patética Alguien te lo tenía que decir Esto es idéntica a tu padre, mía ¿Es eso lo que te molesta? ¿Te molesta que sea igual a papá? Andate No, ni Lili No, ni Lili nada Andate de mi cuarto Y andate de mi casa Lo antes posible Disfruten, Fravega Un mundo de ofertas LED TV Samsung Full HD Con 4 HDMI Lleva a los solos 5.499 pesos Vivimos en un mundo de tecnología Fravega Primeros Siempre